Pues dicho y hecho, la marcha de López Obrador fue la marcha del más vulgar acarreo. Ven nomás, cientos y cientos de camiones pagados con tus impuestos llegaron desde la madrugada para atraer a la gente. O sea, ven nomás. Y todo para que López Obrador pudiera decir que su marcha fue más grande que la de hace dos semanas. Y escucha, por favor, transporte, hospedaje, 300 pesos por día. ¿Quién pagó todo eso? Se le apoya con transporte, hospedaje y alimentación, 300 pesos diarios. ¿De dónde crees que sale todo ese dinero? Y luego gente pagada por el gobierno, digo, ve los chalecos, con tus impuestos, pegando la propaganda de la marcha de López Obrador. ¿Tamales gratis? Tamales totalmente gratis. ¿Cuál gratis? Los pagaste tú con tus impuestos. Miles y miles de tianguistas amenazados. O sea, ven nomás el descaro. Por escrito, ven el documento. Les dijeron que era obligatorio ir a marchar. Y que si no asistían, los castigaban por un año sin vender. Aquí lo dice. Toda la temporada 2022-2023. Y la amenaza iba en serio. Se pasará lista. Y claro, la torta en el pase de lista. Qué vergüenza que obligan a la gente. Y todas estas amenazas, todo este tiradero de dinero, de tus impuestos, todo. Porque hace dos semanas, cientos de miles de ciudadanos pararon a López Obrador en seco. Cuando salieron de manera libre a defender al INE. O sea, hace dos semanas, la gente paró en seco a López Obrador cuando salió con libertad a defender la democracia. Ayer vimos el más vulgar acarreo con recursos públicos en la marcha de Lego. Ah, y en la perorata que se aventó al final, pues volvió a quedar bien claro que López Obrador podrá ser el presidente de las palabras. Pero no tiene palabra. Juró que iba a ser el presidente de todos y no lo es. Prometió que a la primera manifestación de 100 mil se iría y no se fue. Prometió la gasolina a 10, cuesta 22. Prometió acabar con la corrupción y ahí están sus hermanos, recibiendo fajos de dinero. Prometió más seguridad y estamos peor que nunca. Prometió no endeudar y la deuda ha crecido 25% en cuatro años. Prometió bienestar y a la gente no le alcanza. Porque todo sigue subiendo de precio. Voy a hablar más de su disqueinforme en el siguiente video. Por ahora una propuesta. En lugar de acarrear gente para llenar su egolatría, es hora de que el presidente escuche lo que los mexicanos tienen que decir. Que acepte la realidad en vez de inventarla. Y que se ponga a trabajar estos dos años que faltan, en vez de hacerla de matraquero, jefe de campaña y vocero de partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!